La Procuradora General dictaminó la constitucionalidad de la reforma del Consejo de la Magistratura. La titular de Justicia Legítima, la jueza Garrigos de Rébori, afirmó además que los que se oponen son los que quieren conservar el carácter corporativo del organismo. Piden que declaren los titulares de las empresas concesionarias que operan el ferrocarril Sarmiento. El Ministerio Público Fiscal confirmó que el portero detenido desde el sábado confesó haber matado a Ángeles Rawson. El gobierno entregará 186 millones de pesos para obras de infraestructura en municipios de la provincia de Misiones. Mar del Plata aguarda el fin de semana largo con su capacidad hotelera prácticamente colmada. Trabajadores del mercado de Liniers echaron a ruralistas plegados al locau patronal lanzado por la mesa de enlace y garantizan el abastecimiento de carne. Las ventas para el Día del Padre aumentaron un 2,7% en relación con el mismo periodo de 2012. Además en mayo las ventas de automóviles usados crecieron un 7,7%. El burrito Martínez se desgarró y no estará el miércoles frente a All Boys por la Copa Argentina.